¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 5, versículo del 17 al 30. En el Evangelio de hoy Jesús nos muestra cuál es su obra, que no es otra sino la obra del Padre, y los judíos querían matarlo porque se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Sin embargo Jesús les demuestra cómo el Padre y Él son uno solo, y así como el Padre tiene poder de resucitar muertos, también Jesús da la vida a los que quiere. Nos viene ahora a la mente con este pasaje las resurrecciones que realizó Jesús con su poder, la del Hijo de la Viuda, la Hija de Jairo, y la de Lázaro, que es la más llamativa porque ya llevaba cuatro días de muerto. Jesús nos demuestra con todos estos milagros que Él es Dios, pues solo Dios puede hacer esos prodigios por su propio poder. Es decir, para Dios nada hay imposible. Pero nosotros muchas veces limitamos el poder de Dios por nuestra falta de fe. Hermanos, al Señor le da lo mismo que el muerto sea reciente a que lleve cuatro días o veinte. Pero nosotros, cuando tenemos una dificultad y acudimos a Dios, pensamos que como la cosa nos parece imposible, a lo mejor no nos la concede. Si en vez de tener esa postura, tuviéramos la fe que tuvieron los santos o la Virgen Santísima, veríamos los milagros que vieron ellos. Por eso piensa, ¿qué es lo que ahora te preocupa? ¿Quizá un ser querido que lleva no cuatro días, sino años muerto y lejos de Dios? ¿Quizá una barrera que te parece insuperable, un problema al que no le ves solución? Te digo algo. Frente a la voz del Salvador, no hay ataduras que no cedan. Tienes que creerlo así y esperar a que Dios obre en tu vida, porque seguro lo hará. Y si tú esperas y confías en Él, verás milagros. No te canses de esperarlo, porque muchas veces Dios retrasa la petición para acrecentar o probar nuestra fe. Y por desgracia, a veces perseveramos años pidiendo, y cuando ya estábamos a punto de recibir lo pedido, nos cansamos y desistimos. Y buscamos otras soluciones, más fáciles, más humanas, más rápidas, más cómodas. A Dios nosotros no podemos ponerle tiempo ni condiciones. Él es el dueño, como nos lo dice hoy. Es el juez y sabe lo que conviene a cada uno. Pero descansamos en la firme convicción de que es un juez sumamente misericordioso, y que todo cuanto nos dará será siempre lo mejor para nosotros, siempre, sin lugar a dudas. Y ahora veamos otros aspectos de la lectura de hoy. A Jesús, ser hijo, le costó la vida. Hoy vemos que los judíos querían matarlo precisamente porque se llamaba Hijo de Dios. Y podríamos decir que Jesús murió en la cruz a causa de la verdad de su filiación divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra postura de seguidores de Cristo e hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra filiación hasta las últimas consecuencias? Porque es un reto que se nos presenta hoy en día, como en todas las épocas que ha vivido la iglesia. Conservar nuestra identidad nos va a traer muchas consecuencias. Por eso es fundamental, para permanecer siempre fieles, perseverar cada día en la oración, que es la que nos mantiene unidos a nuestro Padre. En la plegaria por la cual acudimos a Él en busca de ayuda. En la confianza por la cual esperamos ser socorridos en el momento de la prueba. En la fidelidad en lo pequeño, para poder ser fieles en lo grande. Quien vive una vida tibia o mediocre, difícilmente tendrá gracia para confesar a Cristo en caso de que se presente una prueba o persecución. Porque si Cristo en su diario vivir, ocupa un lugar secundario, ¿qué valor voy a tener para entregar por Él mi vida, si para mí hay muchas otras cosas más importantes que Él? Nos engañamos, hermanos, si pensamos que ser cristianos consiste en ir a misa los domingos y poco más. Por eso, un año más la iglesia nos invita en esta cuaresma a replantearnos nuestra vocación de cristianos para ver si estamos siendo coherentes con ella o si todavía hay aspectos que debemos mejorar. Dios nos ofrece de nuevo la oportunidad de cambiar, de volvernos a Él que nos está esperando con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Volvamos, hermanos, antes que sea demasiado tarde.